¿Qué pasó mi gente? Aquí Luis de Atracción Lab y el día de hoy hablaremos sobre 10 formas de ganarte el interés romántico y sexual de una mujer. Voy a contarte un secreto. El miedo más grande de todo hombre al enfrentar una situación social o romántica en su vida es no sentirse suficiente. Esta es la raíz de todo problema de confianza y en gran medida de todo problema de ir y conocer a una mujer y convertirla en tu pareja. Y es que se siente horrible ver a una mujer que te gusta y tú sentir inseguridades dentro sobre si eres capaz o no de en verdad interesarle. No queremos sentirnos como unos completos idiotas de iniciar una conversación y quedarnos sin palabras. Y todos estos miedos, todas esas ansiedades parten de este miedo central de no sentirnos suficientes para esa mujer que nos gusta. El día de hoy hablaremos de 10 formas de no solamente sentirte suficiente, sino de convertirte en el tipo de hombre que realmente merece a esa mujer de tus sueños, a esa mujer con la que quisieras ser realmente feliz. Me encantaría. La primera de las formas es recuperar algún pasatiempo o alguna pasión que hace algún tiempo dejaste. Si quieres interesarle a una mujer de vez primero, convertirte en alguien interesante y nada te hace más interesante que aquellas cosas que realmente te apasionan. Si dejaste el dibujo, el arte, si dejaste la música, si dejaste algún deporte, este es el momento de retomar esas pasiones y hacerlas parte de tu vida. La segunda de las formas es hacer de esa pasión tu identidad. Si te gusta algún tipo de deporte o algún tipo de arte específico, trata de integrarlo a tu vida, a la forma en cómo te vistes, cómo hablas, al tipo de eventos a los que asistes. Esto le dará un punto increíblemente fuerte de conexión con una mujer que comparta esas mismas pasiones o que vaya a sentir admiración por alguien que sienta tanta pasión y tanto coraje para perseguir esas pasiones con la intensidad que tú lo estás haciendo. La tercera forma es agregar límites fuertes a tu vida. Límites con respecto a las cosas en las que crees y en las que no. Las cosas que estás dispuesto a permitir de una mujer como amiga, como compañera sexual y como pareja y cosas que no estás dispuesto a tolerar en ellas. Ser muy abierto con respecto a cuáles son tus límites le genera confianza a una mujer. Esa mujer sabe que no estás ahí tratando de manipularla. Esa mujer está clara del tipo de relación que quieres tener, del tipo de cosas que estás dispuesto a tolerar y el tipo de cosas que no estás dispuesto a tolerar. Esta confianza hace que esta mujer se abra emocionalmente contigo y pueda conectar de forma mucho más poderosa. A eso se le llama estrategia. La cuarta forma es desarrollar y trabajar en una ambición. Si dices wow no tengo mucho dinero en vez de ponerte una meta pequeña de tener un poquito más de dinero para cubrir algunos gastos. Convierte esa meta financiera en una gran ambición. Empieza a visualizar como te ves de aquí a 5 años. Empieza a colocarte metas financieras. Empieza a colocarte metas en tu físico, en como luces. Empieza a colocarte metas ambiciosas en todas las áreas de tu vida que realmente te importan. No a ella, no a la sociedad sino a ti. Lo haré. El punto número 5, no desprecias oportunidades de compartir tu filosofía de vida, el cómo piensas, el porqué, el racionamiento detrás de tus ideas, de las cosas en las que crees. Yo soy mi club. Sí. Tú como hombre puede que te enamores del físico de una mujer, de cómo luces, pero una mujer necesita enamorarse de tu filosofía, de lo que está acá adentro, de lo que foras a tu carácter, el porqué, actúas de ciertas maneras. Y es importante que cada vez que encuentres que esa filosofía es dudosa, que realmente no sabes en qué crees y en qué no, si realmente no sabes qué es lo correcto o qué valores deberías estar persiguiendo, es importantísimo que empieces a trabajar sobre esa filosofía para crear unas fundaciones que sean bien sólidas y que sirvan de columna vertebral de todas esas emociones de deseo e interés que quieras despertar en esa chica. El punto número 6 es dominar tu realidad físicamente, acostúmbrate a comunicarte no solamente con palabras, sino con el cómo te paras en lo erguido que te encuentras, el espacio que te tomas al interactuar con personas y también cómo utilizas el contacto físico para transmitir ideas y conectar con ese otro individuo. Es importante que si quieres que ese interés no sea solamente un interés aquí mental, sino si quieres que sea un interés físico en esa mujer, es importante que transmitas emociones a través del cómo la tocas desde el primer momento en que la conoces. Al principio probablemente sea un contacto amistoso, chocacinco, un pequeño brazo cuando te metes con ella, puños, para luego empezar a convertirlo en un contacto cada vez más intenso, un contacto cada vez más cargado de sexualidad. Tal vez empiezas a abrazarla de una forma un poco más prolongada, tal vez tomas su mano para llevarla de un sitio al otro, tal vez empiezas a hablarle cerca al oído para contarle algún tipo de secretos o tal vez empiezas a hablarle muy de cerca a la boca e incrementar la tensión sexual entre ustedes y provocar un beso. El punto número 7 es dosificar tus cumplidos, todo ese poder personal que has estado construyendo, recuperando tus pasiones, trabajando en una ambición, etc. Es un poder que haces mal en regalarlo en forma de cumplidos y poniendo a una mujer en un pedestal. La idea de trabajar en ti mismo es poderte sentir a la par de ella o incluso a veces que estás por encima de ella en áreas en las cuales solamente tú dominas. No tiene nada de malo compartir un cumplido o dos, pero desbocarte ahí de cumplidos, utilizar cumplidos como tu principal estrategia de conquista es siempre, siempre una mala idea. El punto número 8 es añadir misterio a tus interacciones con esa mujer. No respondas a todas las preguntas que te hace, no respondas siempre sí a todas las peticiones que te dice. Hay cosas que debes guardarte para ti. De nuevo, todo ese poder personal que has estado desarrollando, por el cual has estado trabajando. La idea no es entregarlo de buenas a primeras. La idea es reconocer el valor de ello y permitirle a esa mujer a que trabaje un poco para tomar de ese valor. Y de eso se trata el siguiente punto. Convertirte en un reto para ella. Este es el principio número uno del deseo humano. Personas, no sentimos deseo, interés por algo que ya tenemos. Sentimos deseo solamente por aquello que queremos conseguir. Deseo de alguna forma es motivación. Es algo que nos hace impulsarnos hacia adelante y tomar esfuerzos para acercarnos a algo que está ahí tal vez cerca de nuestro alcance pero que todavía no es nuestro. Por eso siempre es una excelente idea hacer que esa mujer también se gane nuestra atención, también se gane nuestro interés. Tal vez al principio puedes hacerlo pidiéndole algunos pequeños favores o haciéndole algunas pequeñas bromas o juegos o retos para ver cómo va a reaccionar. Esa mujer debería ser capaz de demostrar que vive su vida bajo ciertos valores que tú consideras importantes. Y para eso debe ser tú el que le pone pruebas a ella y ella debe demostrar que está a tu altura para ambos poder seguir construyendo esta relación juntos. Y el punto número 10, el punto más importante es trabajar en ti. Si sientes que necesitas confianza, si sientes algo de ansiedad al enfrentar situaciones románticas o sexuales es señal de que debes trabajar en un área específica de ti. Debes trabajar tus emociones, debes trabajar tal vez tu experiencia lanzándote en situaciones incómodas para que cada vez te dé menos miedo enfrentarte a este tipo de eventos. Debes trabajar en hacer que tu carrera vaya en una dirección mucho más productiva y más alineada con tus pasiones. Cada vez que inicias una conversación con una mujer que te gusta, tú deberías estarte sintiendo tranquilo, deberías estarte sintiendo importante, deberías estarte sintiendo tú el premio y deberías estar sintiendo que es ella la que debe trabajar un poco para estar a tu altura y demostrar que en verdad pasar tiempo con ella y construir una relación va a ser algo productivo para ambos. Pero les espero hayas disfrutado de este video, si te gustó dale a me gusta, no olvides seguirnos para más videos como este y nos vemos en una próxima oportunidad.